Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Con la segunda ronda de las eliminatorias con CACAF terminada, Gustavo Alfaro posicionó a Costa Rica como una de las selecciones más fuertes de la región. Tras vencer 3-0 a Granada, el equipo que dirige el entrenador argentino quedó puntero en la tabla de posiciones del grupo B e impicto. Cabe destacar que previamente los Dicos también vencieron 4-0 a San Cristóbal y Nieves. Sin embargo, el técnico sabe que hasta el momento enfrentó a rivales de menor categoría rumbo al Mundial del 2026, motivo por el cual no puede confiarse. Ahora en Copa América vamos a tener una complejidad mucho más grande, reconoció en conferencia de prensa post-triunfo. Acto seguido se metió de lleno en la actualidad de sus próximos rivales. Colombia le metió 5 a Estados Unidos. Brasil le ganó a México con suplentes. Siguiendo la misma línea, remarcó la importancia que tiene para Costa Rica la oportunidad de haber ingresado a la competencia más importante de selecciones. Vamos a jugar contra los mejores equipos del mundo. Somos un grupo en formación. Tenemos que ir a juntar experiencia, aseguró. La prensa de Costa Rica también se refirió al tema y así reaccionaron. Escuchemos. Usted ya está hablando para la Copa América. Después de lo que nos deja esta jornada eliminatoria. Porque yo creo que si bien tenemos que sentirnos satisfechos porque se tienen seis puntos, siete goles anotados, ninguno recibido. Hay que ser realistas en algo para todos aquellos que tenían terror de enfrentar a estas dos equipos abatados. Digamos, con una selección sin armar, que todos estamos claros en eso, que nos ha terminado de armar con mucho muchacho, nos alcanza y nos sobra para esta fase eliminatoria. Y es que nada más te sentás a ver el resto de partidos de la eliminatoria de la CONCACAF y te das cuenta, por ejemplo, que los rivales no son para ponerse a autoflagelarse y decir pobrecito. No, no, al contrario. Porque todos los partidos son difíciles. Los rivales de esta eliminatoria realmente son de unos dos escalones menores. El peor nivel del planeta. Muy probablemente. Muy probablemente. Son unos dos o tres niveles inferiores a nosotros, independientemente de como nosotros estemos en la ubicación. Porque tampoco esto es para salir. Es para salir y decir, es la eliminatoria más fácil que nos vamos a enfrentar en años. En años. Porque como va la situación, muy probablemente, ayer el de Panamá quedó 3 a 1. Muy probablemente lo que va a pasar es que las cabezas de serie serán Costa Rica, evidentemente, Panamá, en la siguiente ronda, y póngale por ahí a Jamaica. Que a los que nos vamos a enfrentar serán rivales como, yo ya no sé si Trinidad y Tobago, que si le empataron en casa a esta selección de Granada, que fue la que enfrentamos ayer y que no ofreció la mayor resistencia. Claro, pero Bahama sin un, sin portero, literalmente sin portero. Así literalmente. No sé si vieron la foto que andaba también en redes de uno de los jugadores de Anguila, que juega como con el peor, que le llega a los tobillos. Aquí es donde voy es la realidad de nuestra eliminatoria. Es una realidad que va, que tenemos que entrar en razón y que muy probablemente, hoy hacía cuenta, si estos cabezas de serie lo logran, es decir, Costa Rica, Panamá, Jamaica, por ejemplo, en la siguiente vuelta, nada más que ahí que me confirmen si son tres o cuatro grupos de la siguiente que no recuerdo, muy probablemente no tendremos que enfrentarnos a un rival fuerte en la siguiente fase. ¿A qué me refiero? A que podría entrar Nicaragua, que lo está haciendo bien, pero Nicaragua no es de lo más fuerte que hay, que podría entrar una selección como Guatemala, que podría entrar una selección como El Salvador, podría entrar Haití, pero vean los niveles. Estamos hablando todavía de selecciones que no son de las más fuertes del planeta. Entonces, podría ser que nuestra eliminatoria ya se esté acomodando. Son más bien las peores del planeta, según el ranking. Ajá, en apenas dos jornadas ya se nos está acomodando y muy probablemente se nos va a acomodar a esa línea. Y entonces no podemos engañarnos, porque eso sí sería un engaño, un autoengaño, de creer que ganando esos partidos así, ya la cosa está recibida. Estamos bien, estamos bien. Sí, se ganó como se tenía que ganar, es más, pudo haber sido más goles, no se recibieron. El rebate directo San Marco fue uno en dos partidos. Sí. Luego, alguno podría decir algo sobre Patrick Sequeira. Yo creo que nada, porque no lo vimos prácticamente en actuación. Entonces, mi punto aquí va. Para esta eliminatoria tan deficiente, tan de bajo nivel, no sobra. Pero ya para una competencia como la que viene, una competencia como la que viene, que es una competencia de verdad, que es una competencia fuerte de Europa América. De lo que se aspira, no solo Europa América, sino que Don Gustavo dijo, vamos a ir al mundial, pero vamos a ir a competir. Pero esto no es parámetro. Esto primero no es parámetro para nadie. Creo que más bien nos engaña, sí, de cierta manera. Se puede tener algunas certezas con lo que hablábamos de los jugadores que se utilizan, porque son los que tienen la confianza del entrenador. Pero de ahí a ponerse a prueba contra equipos reales, es que estos son equipos amateur. Costa Rica todavía no va a enfrentar a selecciones armadas, hasta salvo Trinidad y todo algo. Pero estos son selecciones armadas. Lo que se viene en Copa América, ahora sí. Esa es nuestra. Ahí yo creo que nos van a, no sé si es nuestra realidad, porque Brasil, Colombia están a escalones. Vamos a pasar de un extremo de malísimos a uno de muy buenos. Entonces, nosotros estamos como en el medio, me parece. Armándonos como para el medio, a la mitad de ese camino. Sí, pero hay el detalle ese que yo he visto en redes sociales y que los han puesto ahí, que la zona defensiva, que ya tenemos nuevo central, que Jalen Richel ya está, que Julio Cascante y que el capitán Escalvo y que vean, no recibimos ni un solo gol y que qué bien. Yo creo que le pondría una pausa, ¿verdad? Es que contra quién se está jugando, qué exigencia se tiene. Será interesante verlos en Copa América, obviamente jugadores que son viroses, ágiles, cómo se van a comportar. Sabemos que llevamos todas las de pelear en la Copa América, eso lo sabemos, pero sería bueno ver realmente que nos ataquen, que nos metan presión, que los entrenadores tengan que partirse el alma para realmente ver lo que sí respondieron ante equipos de Galarquía, Colombia, Brasil, Paraguay. Y bueno, perdimos, pero se dio bien la defensa. A ver, muy bien, porque esta no es la eliminatoria. La eliminatoria es esta y hay que ganarla sobrados. Así como está pasando sobrados. Siete goles anotados, ninguno recibido, seis puntos líderes del grupo. Bien, así se tiene esta eliminatoria en paseo. Así o todavía más. Pudo haber sido más. Y yo creo que nadie critica estos dos partidos muy bien. La realidad de estos dos partidos muy bien, pero no puedes olvidar que estamos enfrentando a equipos de un nivel amateur. Esto es nuestra realidad y así tendría hasta el mundial podríamos ir sin enfrentar nunca a un rival de un alto nivel. Podría ser eso. Hasta la siguiente ronda, si todo se acomoda, podría ser que vayamos al mundial sin enfrentar nunca a un rival como Panamá, por ejemplo, o a un rival como Honduras. Podría ser que no nos enfrentemos en ningún momento. Pero no podemos engañarnos con eso, porque ya ahora sí te vas a la realidad del fútbol mundial y la realidad del fútbol mundial no es esa que enfrentamos ayer en Granada. Sí, el estadio en una pésima condición. Es más, por eso es que uno dice qué bien le hace el fútbol esta apertura de CONCACAF. Todos votos y evidentemente CONCACAF se mueve por votos, pero esta apertura de tantísimas elecciones que simplemente lo que están es partiendo ahí en la eliminatoria. No sé a quién le hace bien. No sé, porque yo creo que ni siquiera el nivel de ellos sube, con algunas excepciones, ¿verdad? Con algunas de lo que son excepciones de no crecimiento así exponencial, sino un crecimiento ahí mínimo. Pero a quién le hace bien. Usted se imagina que Costa Rica pueda clasificar o que Panamá o cualquiera de las selecciones de esta área pueda clasificar sin enfrentarse a un rival fuerte durante todo el torneo. Y así va a pasar, y así va a pasar alguno de todos. Va a clasificar enfrentando a selecciones de niveles muy bajos. Entonces, esta realidad lo que nos llama es a que si Costa Rica se queda únicamente con la eliminatoria, vamos a ir al Mundial a pasear otra vez. Porque nuestra realidad en el área no es ni la sombra de lo que se vería en una Copa del Mundo. Nunca en una Copa del Mundo vas a enfrentar un rival tan malo como San Vicente o tan malo como Granada. Costa Rica integrará el grupo D con rivales de peso. En primer lugar, su equipo debutará el 24 de junio, nada más y nada menos que ante Brasil. Luego en la segunda fecha se medirá ante Colombia. Por último, cerrará su participación ante Paraguay. En caso de lograr los puntos necesarios, avanzará a la siguiente instancia de la competencia. Veremos qué es lo que sucede con Costa Rica. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Gracias. Gracias.